Desde marzo anterior, la Municipalidad de Pérez de León forma parte de COINS, el primer sistema de incentivos que premia el reciclaje, promueve las compras y experiencias sostenibles y ofrece una herramienta de comercio electrónico. Son una iniciativa que busca impulsar una economía verde y solidaria en Costa Rica a través de un sistema de incentivos que promueven el reciclaje y propicien el cambio de hábitos de consumo en los individuos. La idea de COINS es que nosotros empecemos a darle un mayor valor a nuestros residuos sólidos, sobre todo lo que es reciclaje. El orgánico se separa y también el reciclaje. En este caso, COINS lo que hace es valorizar o reconocerle a usted como persona el hecho de que separe los residuos reciclables. Entonces, la Municipalidad está en ese programa ahorita, que es a nivel nacional, buscando incentivar a la persona para que separen. Lo estamos haciendo de dos maneras. Una que es llevando los residuos reciclables a las campañas de Tueca Verde y otra que es sobre las rutas de recolección municipales. Entonces, en este caso, en las campañas, lo que hacemos es pesar y anotar a la persona que lleva su material reciclable y eso es cambiarle por puntos. Esos puntos le van a servir para hacer descuentos en algunos locales del área comercial de Pérez Celedón o a nivel nacional, ¿verdad? Eso sería por medio de las campañas. ¿Cómo funciona? Y la otra que es a nivel de nuestros hogares, que es en las rutas de recolección municipales, que es mucho más fácil, ¿verdad? Para las dos formas hay que estar inscrito en el COINS. Uno entra a internet y busca la página de COINS y ahí se inscribe. Tiene que tener una dirección electrónica y entonces le anota todos los datos que le van a pedir y ya con eso puede hacer la anotación de sus puntos, ¿verdad? Tanto nosotros en las campañas como uno personalmente. En el caso de la Municipalidad, tenemos que poner un dato muy importante, que a veces lo veamos, ¿verdad? Como les voy a mostrar, que es que los residuos tienen que ponerse en una bolsa transparente donde la gente de COINS vea que realmente es reciclaje. A la bolsita se le debe poner el número de cédula de la persona y la fecha. A esta bolsita se identifica con el número de cédula y con la fecha, le vamos a tomar una fotografía y la vamos a subir a la página de COINS. Ahí nos dicen dónde hay que subirla. Entonces, cada vez que sacamos el reciclaje, hacemos eso, ¿verdad? Le ponemos el número de cédula, la fecha, tomamos la foto y lo subimos a la página de COINS. Eso nos da derecho a obtener 300 puntos automáticamente, ¿verdad? En el caso de las personas, ahora los ecofans del Cantón podrán entregar todos sus materiales en las rutas de recolección de valorizables y ganar hasta 300 ECOINS. Hay muchos hoteles que lo que hacen son descuentos en fines de semana en sus playas, ¿verdad? En sus hoteles. También hay muchas formas de hacerlo, también rifas a nivel, todos los años hacen rifas también, muy buenas rifas. Pero la idea es que esto se apunte. Estamos de esa manera colaborando a lo que es la educación de lo que es separación de residuos, cuidando nuestro ambiente y tenemos la opción de que nos reconozcan un poquito mediante los descuentos de la separación que estamos haciendo. ¿Y puede ser cualquier parte del Cantón? Cualquier parte, sí. ¿En este caso, sí? ¿Y esta cosa qué se hace, doña Ayala? Como hay dos modalidades, ¿verdad? Lo que es en las campañas, sobre todo en área rural, cuando vamos con trueque verde, ahí de una vez, entonces, hacemos trueque verde, cambiamos el reciclaje por abono orgánico, cambiamos el vidrio por vasos, y fuera de eso, si usted tiene que estar debidamente escrito en ECOINS, tiene derecho a los puntos, ¿verdad? Que es un montón de puntos, entonces son tres desventajas. Y si lo hacemos en la ruta municipal, está así, en la ruta donde la municipalidad da el servicio, solamente le tomamos la foto, cada 15 días que pasamos nosotros, toman la foto y la suben al programa de ECOINS, y ya tiene 300 puntos. Si desea obtener más información, puede llamar al número telefónico 2220-6757 con la Oficina de Promoción Ambiental.